¿Qué es esa basura? Esa basura es la idea más alucinante que se me haya ocurrido en mi vida. Y la máquina más fascinante que yo haya creado. ¡Vaya! Y lograron que se vea como ese viejo aparato de video que encontramos en aquel callejón detrás de la tienda de video. ¡Qué fabuloso! Bueno, así es. Pero gracias a una modificación avanzada, ahora es un equipo de alta tecnología que rebobina el tiempo para viajar hacia el pasado. Se llama Rebobitiempo. ¿Y se puede ver citas de video? ¡Claro que se puede! ¡Fascinante! ¡Oh, probémoslo! Quiero volver en el tiempo y conocer a Cleopatra. Quiero ponerme su brazalete de serpiente. Bueno, no hay suficiente espacio en la cinta para grabar tanta historia, pero sí tengo los últimos años de nuestras vidas. Permítanme mostrárselos. ¡Alto! Hagan lo que hagan, no toquen el botón de rebobinar. ¿Quién eres tú? Soy tú en el futuro. Un error que cometiste en el rebobinatiempo ocasionó graves problemas en el futuro. ¡Error! ¡Él es un error! ¡Soy tú del futuro del futuro y vine a enmendar todos sus errores! ¡Todos son un error! ¡Ah! Soy el único pet del futuro que entiende mecánica cuántica. ¡Fuera de mi camino, tontos! ¡El general Ben está aquí! Ok, ahora todo es muy confuso. ¡Ben! ¡Ajá! ¡El primer Ben! ¿Puedo hablar contigo un momento? ¡No presionen el botón! Lo siento, cambio de opinión. Esa cosa no debería existir, pero se me ocurre una idea. Debemos volver al pasado antes de tener esa idea y asegurarnos de que no se me ocurra esa idea, ¿entiendes? No lo sé, Tom. Con todos los ajustes que han hecho esos Ben, el rebobinatiempo podría ser peligroso. ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Todos son un desastre! Es un riesgo que debemos correr. ¡Apártense! ¡Nosotras! ¡Qué esto! ¡Espera! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¡Espera! ¡Oh! Yo soy del futuro más futurístico que existe. ¡Estás tarde! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Los interrumpimos con las últimas noticias! ¡El bandido Banana atacó de nuevo! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Espera, Ginger! ¡El bandido Banana podría ser cualquiera! ¡Podría ser tu amigo o tu novia! ¡Chicos! ¡Es en serio! ¿Qué es tan importante como para... ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Saben? ¿Saben lo que significa? ¡Vaya función! ¡Claro que funcionó! ¡Dame eso! ¿Dónde estamos? ¿Esto no es el garaje? ¡Ah! ¡Es el departamento de Angela! ¡No saquemos conclusiones! ¡Por lo que sabemos! ¡Ah! ¡Sólo podría ser una coincidencia! ¡Tienes toda la razón, Tom! ¡Seguro que no es lo que parece! ¿A quién engañamos, Ben? ¡Angela es la bandida Banana y lo sabemos! ¿Y a dónde piensan ir para escapar de la ley? Ninguno tendrá que hacer nada. Angela es nuestra amiga. No podríamos entregarla a la policía así como así. No, 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 no. No retrocedimos lo suficiente, Ben. Pensaba en aquel día mucho antes de este. Ah, de este malentendido. Lo sé, lo sé. Pero oye, no podemos llegar tan lejos en un solo paso. Ahora, mantente oculto para que no nos vean mientras se enfría esta cosa. ¿Cómo pudimos pensar que Angela era ladrona? Aunque ella sea culpable, debemos ayudarla. ¿Y cómo quieres que lo hagamos? ¿Ah? ¿Qué podría ser? ¡Agente federal! ¡Servicio postal! ¿Qué vamos a hacer? Estoy aterrado. ¡Destruyan la evidencia! Oye, ¿sabes qué? Esto es incómodo. Así que voy. Ya sabes, pues, ya que estamos aquí... ¡No quieres nada! No sabes qué efecto tendría en el futuro. Solo me tomará un minuto. ¡No, Tom! ¿Alguien dijo puede pasar? ¿Ah? Yo mejor me voy. ¡Ah! ¡Ya vio demasiado! ¡Atrápenlo! Oigan, chicos. He venido del futuro para salvarnos de... ¡Hola, chicos! ¡No escuchen a Tom! Todo está bien y normal en el presente. ¡Tom! ¡No puedes hacer esas cosas! ¡Incluso los embarazosos eventos del pasado son vitales para preservar la línea de tiempo en la que vivimos! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Ahora lo entiendo! Estudios Tom ¡Ginger, ¿qué dice el radar de fantasmas? Dice que hay algo por aquí. Quizá el Barba Grande. Ok, pero mantente alerta. Cuando Jack Saura cree que el fantasma está enfrente, algo sucede justo atrás. ¡Aaah! ¡Ya prisa por aquí! ¡Ah! ¡Ah! Barba gigante! ¡Aléjate de esta embrujada casa! ¡Ah! ¡Ah! Bien. Rebominamos un par de veces más y lograremos que nunca pienses en esta cosa. Oye, Ben, ¿recuerdas lo que les dijimos a Hank y a Ginger sobre el fantasma para que les diera miedo al tocar el computador y no acercarse a él? Sí, mira lo que hicieron. Sí, claro que lo recuerdo, pero los asustamos tanto que terminaron destruyendo el computador. ¡Mi computador todavía sigue intacto! ¡Puedo salvarlo! Ben, no, no lo hagas. Simulador Capitán del Océano. ¡Hagámoslo! ¡Ningún fantasma nos vencerá! ¡Ah! ¡Barba grande! Sentimos mucho tocar el computador de Ben, pero no somos piratas. ¿Ok? ¿Nos habrá entendido? ¡No! ¡Es un... es un... pirata! Apunte hacia arriba y yo hacia abajo. ¡Yo apunto a todos lados! Eso es justamente lo que me dijiste que no hiciera. Esto es diferente. Podemos salvar un computador inocente. ¿Qué es eso? ¡El barba grande! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Vamos al baño! Ok, ya basta. Algo extraño está pasando, Ben. Creo que alteramos demasiado el pasado. Encantado de seguir los... Ben, ¿por qué haces eso? Esos dos merecen seguir asustados por destrozar mi computador. Ben, solo recuerda no hacer nada que cambie nuestra línea del tiempo. ¿Entendido? Sí, de acuerdo. Desde ahora. Ya los teníamos. ¡Nos perdimos! Me acuerdo de esto. Es cuando lo del fuerte. Ah, sí, pero eso no es la parte divertida. Mejor vámonos. No, espera. Esto es cuando... ¡Vierte el aceite! Ahí vamos. ¡Ah! 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 ¡Aceite de oliva! ¡Me cansé de este fuerte tonto! ¡Ah! Ok. Sólo nombren alguna emoción y yo solo la representaré aquí mismo. ¡Celoso! ¡Ansioso! ¡Cansado! ¿Por qué caminaste mucho? ¿Y por qué te detienes aquí, eh? ¡No! ¡Cuatro emociones juntas es demasiado para uno solo! ¡Acción! Ok, estamos a mano. Abierto mi cluce esta noche. Así que dije, ¿cubos de hielo? Será estado sólido. ¿No creen? Si no fuera yo, sería su gran admirador. Sí, debemos irnos. ¡Aparda! Solo uno más. ¡Bromo! Como bromista. ¡Mercurio! Por termómetro. Vaya, no lo soporto más. ¡Soy muy cómico! Sí que lo soy. Ven, debemos rebobinar más rápido. Prueba con doble velocidad, ¿sí? ¡No, Tom! Es tecnología de los ochenta. Se inventa la doble velocidad en treinta años. ¡Solo inténtalo! ¡Me lo vas a agradecer! ¡Apura, Tom! ¡Cálmate! ¡Funciona bien! Si esta cinta se arruina, perderemos por completo nuestra línea de tiempo. Confía en mí. Todo era mejor en los ochenta. ¿Por qué vamos hacia allá? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡El aparato se comió la cinta! ¿Qué sucedió? Bien, se congeló el tiempo al tragarse la cinta, lo que ocasionó una pausa en el flujo cuántico y ahora quizá haya una brecha en la continuidad del tiempo. Sin duda. Una pregunta. ¿Qué pasa si no reparamos la cinta? ¡Buena pregunta! ¡Nos quedaremos aquí por siempre! ¿Qué? No, 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 no puede ser. Si quedamos atrapados aquí, jamás volveremos a compartir con Ángela. Disculpa por no ocuparme de tu pobre corazón. Es que estoy atrapado en el peor momento de mi vida. Bien. Ambos tenemos un incentivo para querer salir de esto. ¿Qué hacíamos de niños cuando le ocurría eso a una cinta? ¿Eh? Listo. ¿Cómo nueva? ¿Listo? ¡No es tu error! ¡Rebobina! ¡Rebobina! Ven, aquí es. Cuando aquel jarrón se cae de la repisa y me da en la cabeza, se me ocurre la idea del rebobina tiempo. Bueno, estamos aquí para asegurarnos que no suceda. No, se va a caer el jarrón. Ven, la doble velocidad. Pero eso puede comerse la cinta. Ya, pero detendrá el tiempo. No, Tom, es muy peligroso. ¿Y si no podemos arreglarla? ¡Ahí está! ¡Presiónalo! ¡No, no, no, no! Muy bien. Tom, ¿qué estás haciendo? Con esto, estará listo. Lo logramos, Ben. Ahora todo volverá a ser como antes. Ah, no creo que eso sea así. ¿Ese es mi jarrón? ¡Ensucian mis muñecos! ¡Sucios, feos, renos! ¡Sucios, feos, renos! ¡Fuega de becenari! ¡Fievos! Tak. ¡Fuega de becánare! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.